¡Acepto el reto Bordón! Soy Maite de La Cañada Real. Estamos en Gijón, en la calle Gandona. Y os invitamos a venir a disfrutar de nuestros distintos ambientes. Os presentamos los pinchos con los que vamos a participar en el reto Bordón. Esperamos que os gusten. Por un lado tenemos los callos de Bea. ¿Por qué los llamamos callos de Bea? Porque son hechos especialmente por nuestra cocinera. La segunda semana podréis disfrutar la delicia de pulpo. Un plato que también, además en versión un pincho como podéis degustar con el vino Bordón, podéis tomarlo a la carta cada vez que os apetezca. La tercera semana tendremos una versión de las empanadillas gallegas de bacalao y pasas. La última semana podréis degustar una estupenda boroña preñada, plato típico asturiano. Rellena de morcilla, chorizo, bacon, cebolla caramezada y huevo. Marida perfectamente con el vino Bordón. Os invitamos a que vayáis a nuestro local a disfrutar de cada una de ellas y animaros también a que agotéis en el reto Bordón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!